Hola ¿Qué tal Norma? Muy bien, muy bien Te voy a convidar con una copa de brullón Lombrusco, lombrusco Italiano Para que pase la sed Muy bien, chin chin Feliz año ¿Ves? Va conjuntado, así parece a propósito El rojo Hoy es el día de reyes o más o menos Bueno, ya pasaron las fiestas Hemos sobrevivido Estamos muy contentos Qué linda casa que tienes con ese fondo así Tan abierto Tan abierto En mi casa del mar Aquí me recluyo a veces para escribir algunas cuestiones Y estés tranquila, se escucha el ruido del mar Y eso, otro paisaje Ah, sí, recuerdo Nunca habías ido una vez a Mar del Plata Para escribir un cuento una vez Sí, sí, me gusta mirar el mar La historia de esa pareja ¿No? Y que toda la vida Claro Que toda la vida transcurra Detrás de una ventana Como vi un poema Me parece que es De León Felice Que estaba asomada la ventana La niña que mira por la ventana Hasta que un día vio pasar la cajita blanca Que ya se había muerto Bueno, pero a veces la vida Pasa detrás de una ventana Eso es, ¿no? Bueno, toda una vida, ¿no? No, no, pero sí Uno suspende un poco, ¿no? La vida para poder escribir Ah, en ese sentido, sí En ese sentido, sí, ¿no? Deja las cosas Como más Lo más importante es la escritura Ya no tanto ni hacer la comida Ni tener la casa Ni el orden Bueno Ya es otro mundo Sí, sí Es interesante Porque uno se interna en otro mundo Donde hay otros humanos Como ti ¿No? Que también tienen esa misma Ese mismo hilo rojo Que nos recorre Donde nos encontramos La leyenda del hilo rojo Dicen los chinos Que hay un hilo rojo Que circunda algunas vidas Y que esas vidas Están unidas por el hilo rojo La vida de los escritores, dices Por ejemplo Hay, ¿no? En la vida Hay un hilo que une A distintas personas Durante distintas épocas de la vida Sí Ajá Y a veces uno Se va a esos lugares Y está con esas personas Que son desconocidas Porque no las conocen Pero que son como parte de uno ¿No? Ah, pensaba en los libros Como parte de uno Claro, claro Esas otras vidas Escritas ahí Sí, sí Que uno va contando Bueno, bueno Buenas tardes Bueno 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 Eso Adelante ¿Te acuerdas? Se llama Sí Ah Este se llama La nota discordante Caminaba con paso cancino A la orilla del río Que venía a quietar Las violencias de mi vida ciudadana Que había dejado ese viernes En sus pesos Quería olvidarme de toda la ansiedad De las últimas semanas En donde un presentimiento De desgracia Venía a ensombrecerme Caminé en ese amanecer luminoso Siguiendo la huella de pasos De algunos madrugadores Que venían del pueblo A ver el río Y de paso A reunirse en un desayuno frugal Según las costumbres del pueblo Que antaño había sido La sede De una reservación indígena Todos vivían de la pesca Y alguna Que otra vez De la carneada De un vacuno Sacado de su redil Por el cuatrero del hambre Admirado y solicitado En su robo Por todo el pueblo Fueron llegando De a poco Al banco del bañero Que era el punto de reunión Donde la ronda Paseaba el mate De mano en mano Y yo sentía Que era la prueba De fuego Para el asco Y para poder Entrar en esas conversaciones Que tenían siempre La intimidad De lo que tenía Que ocultarse Todos tenían Un pasado oscuro Del que se desprendía Un tufillo De la delincuencia Y el cumplimiento De condenas No dictadas Pero que se cumplían Voluntariamente A través de ese Aislamiento Ese pueblo Al que no llegaban Las vías Del ferrocarril Y los robos Y las muertes Se oxidaban Al descubierto De un amanecer Siempre húmedo Siempre húmedo Donde los primeros Rayos del sol Levantaban La niebla De la costa Estaban los crímenes Secretos Puestos Entre chanzas Que apodaban Al estafador Al criminal Al ladrón Y aquel hombre alto Desbelta figura Demasiado sumido En su delgadez Que vivía En el hotel Abandonado Cuyos cimientos Habían sido Socavados Por el agua Que había vencido Con el tiempo Todos los diques De contención Y llegaban Las sudestadas Hasta la avenida Principal Donde comenzaban Las casas De él Nadie sabía Nada En concreto Pero siempre Le preguntaban Donde había tirado El arma Y el misterio Se enredaba En las redes Tendidas Colocadas en el río A 500 metros De la orilla En pleno plenilunio Yo lo miré Y reconocí La esbeltez De su cuerpo Al que había envuelto Alguna vez En un traje De noche Vestido De etiqueta Como los hombres Que veía La salida Del colón En plena temporada Y sin más Me imaginé Tomada de su brazo Bajando los peldaños De la puerta Que daba A la calle Libertad Había llegado Ese viernes Un poco preocupada Como dije Porque no sabía Muy bien De lo que se traían Entre manos Los siete locos Que me rodeaban En el grupo Del hospicio Que había constituido Su sede En pleno barrio norte Después de errar Por los suburbios Casi como diez años Sin encontrar Pagar del todo Aquella deuda Con la locura Que me había dado De comer Toda la vida Y se me dio Por pensar Que yo Ya había pagado La condena De todas maneras En la última Reunión Un viento De violencia Había desparramado Los papeles Sobre la mesa De directorio Y las voces Se fueron Entrecruzando Levantando el volumen Hasta que el grito Terminó Imponiéndose En una desaforada Orden Que alguien Pronunció En medio Del tumulto Que se aquietó En un instante Como si todos Estuviesen esperando Ese pronuncianismo Obvia Como si todos Hubiesen esperado Ese pronunciamiento Que dejaba Al descubierto Brutales sentimientos De venganza Porque la lujuria Había sido La traición Y eso Requería La pena máxima Matemos a alguien Dijo en un grito Una de las locas Y el silencio Dejó vibrando En el aire Esas palabras Que fueron Una orden Pronunciada Por Dios Que surgió Del mismo negro De la mesa Pintada de negro Que se elevó Como un color Entre nosotros Que no dejaba Lugar a dudas Y todos Aprobamos Lo que teníamos Que hacer Lo que teníamos Que hacer Era Cometer Un asesinato Yo había querido Pener un poco De distancia Y por eso Viajé Hasta mi casa Del río Porque allí Reconocí El crimen En la piel Curtida De todos Los salvajes Y había Aceptado El mate Que me Ofrecían Sin más Porque ese Era mi Bautismo La cita Había quedado Establecida Sería en el bar De nuestra juventud Aquel que era El único Que permanecía Abierto Durante toda La noche Y a donde Y a donde llegaban Todos los intelectuales Trasnochados Los insomnios Del alma Que bebían Su ginebra Y su vino Blanco Con granadina Como en París Para mostrarle A esta ciudad Que era una ciudad De verdad Porque en ella Vivían Todas las ciudades Del mundo Yo no tenía Idea De lo que se trataba Solo sabía Que había que Matar a alguien Y me moví En medio De la ignorancia Solo sabía Que había que Matar a alguien Me moví En medio De la ignorancia La cual estaba Acostumbrada Por mi deformación Profesional Y por esos Encuentros Alrededor Del banco Del bañero En ese río Que marginaba Un pequeño pueblo Custodiado Por la estatua Del indio Que era el exponente De un arte Casi primitivo Que me hacía Dudar De su autoría Porque tenía La torpeza De un albañil Y la extrañeza De una estética Demasiado realista Al llegar Al lugar Donde nos habíamos citado Me encontré Con algunas innovaciones Que detectaban El paso del tiempo Y el acerramiento A cierta época Postmodernista Que como todos los post Había caído En el desánimo Del buen gusto De la ausencia De estilo De la ausencia De acontecimientos Que marcaran La historia El bar El bar No tenía Como antaño La solidez De las mesas De madera oscura Y las sillas Confortables Con cuero En los asientos Para amparar La comodidad De los parroquianos Que éramos nosotros Los intelectuales Del país Que nos juntábamos Como si el viento Nos amontonara Para espiarnos Y saber De ojito Cuál era el autor De última generación Aceptado Por ese método De espionaje Que consistía En mirar Las tapas De los libros Dejados al azar Arriba de las mesas Yo había conocido A Cruz A Cortázar A Marechal A Joyce A Malarmé A todos los surrealistas Y así De a poco Había pasado A formar parte De esa marea Humana Nocturna Iba a su encuentro Sin pesadumbre Pero también Sin demasiadas expectativas Porque ya había aprendido De la vida Que es mejor Andar sin pensamientos Y que además Siempre me iba a encontrar Con ese salto Al vacío Que era la diferencia Entre lo buscado Y lo encontrado Por lo tanto Me senté En el lugar señalado Con los que ya habían Tomado sus lugares Y una cierta premura Inició las conversaciones Para no llegar A ningún acuerdo Con ninguno Ya que la decisión Que hubimos de tomar No iba a implicar Como asesinado A ninguno De los siete Que integrábamos El grupo Y que cada uno Debería buscarse A su víctima Por su lado La reflexión A la que llegamos Después de escasos Minutos de conversación Sobre la víctima Es que no podía ser Ninguno de nosotros Por la sencilla razón De que nos íbamos A matar Los unos A los otros Que era imposible Además Elegir a uno Ya que las pasiones Que desarrollábamos Eran muy fuertes Y daban para matar A dos O a tres Y una última razón La de más peso Que si nos matábamos Entre nosotros Terminaba la vida Del grupo Y con ella Este siniestro Proyecto comunitario Fue doloroso Y problemático La ley Se había impuesto Una vez más Haciéndonos renunciar A nuestras pasiones Más bajas Para con nosotros mismos Y también la ley Nos había arrojado afuera A cada cual A su mundo Para encontrar en él La víctima Que correspondía A alguna historia Imaginada Aunque teníamos Que aceptar Que también Entre nosotros Todas las pasiones Que se entrecruzaban Correspondían A historias imaginadas Ya que en realidad Nadie sabía Nada de la vida Del otro Porque la convivencia Había sido cuidadosamente Evitada Y siempre Los encuentros Habían sido puntuales Una o dos veces Por semana Con una duración Y alrededor De una hora Si hubiese estado presente Mi maestro Si hubiese espantado Desde el desvío Con el que habíamos Tomado sus palabras Que aún resenan En mis oídos Con el mismo ímpetu De aquella juventud Que nos reunía A pesar de las diferencias De edades Cuando entre medio De libros Pasábamos horas Días enteros Y él nos repetía Alzando los brazos En forma exclamativa Como si hubiese Encontrado El secreto De la existencia La convivencia Muchachos La convivencia Y yo Que no era un muchacho Sino un adolescente Que vestía faldas Me sentía Tan fuerte Y desafiada Como ellos Y adquiría El mismo aire triunfal De una oda Comandada Por la belleza De los versos Así que Afuera A la calle A buscar la víctima Y así comencé A deambular Después de saludar Porque ya no quedaban Palabras Entre nosotros Y la idea Del destino compartido Se abrí En muchos laberintos Porque cada cual Tenía que salir A buscar el argumento De su propia novela policial Enfilé por corrientes Hasta la gran avenida Que siempre Me había fascinado Por su amplitud Por su verde Por una dinámica De cierres Y aperturas Que se confirmaban Con el amarillo O el rojo De las luces De los coches Que parecían Altitos Comandados Por un control Remoto Y comprobé Que los palos Borrachos Estaban en flor Como todos los años Y me dejé llegar Llevar Por el color Fucsia y blanco De sus flores Hasta el maravilloso Edificio Que surgía Siempre en medio Del esplendor De un gran monumento Público Y allí Comencé a leer La programación De la ópera Porque quería También recuperar Esa costumbre De las noches De gala Yo sabía Que esos caminos Inconscientes De las ideas Y que el pensamiento Seguía su curso Desprendido de mí Y había aprendido Que me tenía Que dejar llevar Por el beneplácito De estar viva Porque en la vida Era donde se resolvían Los argumentos Entre la gente Con las cosas Que ocurrían A mi alrededor Reconociendo Que todo estaba Puesto allí A mi alcance Que no necesitaba Nada más Que tomar Mi cámara fotográfica Y plasmar En el papel Algunas de las imágenes Que se formaban Solas Como las olas Del mar Como el rocío Por las mañanas Como la llegada Inadvertida De los pájaros Que a esa altura Revoloteaban Sobre el cielo Que enmarcaba La gran Pungla de cemento Los carteles Los carteles Anunciaban Tosca Y sin pensarlo Me acerqué A la ventanilla Y saqué Dos entradas Para el palco Balcón Al que tantas veces Había envidiado Desde la tertulia Me había despertado Esa mañana Era en el reflejo Del sol Que entraba Por la ventana Del cuarto Que daba A la ancha Calle de tierra Que desembocaba En el río Esos amaneceres Eran los más preciados De mi aventura En el campo Y siempre me sorprendía El brillo Del pasto Mojado de rocío Que hablaba De ese intento Nocturno Donde el agua Y la tierra Conjuraban El misterio De las redondeses Planetarias Donde la luna Y la tierra Se miraban En el encantamiento De la noche La calle Llegaba al río Y este me llamaba Para ese encuentro Acostumbrado En el banco Del bañero Y por lo tanto Salté de la cama Y cantando Comencé a vestirme Que en esas circunstancias Era como Envolverme En catáfila Como una cebolla Que aumentaba Mis medidas Exageradamente Pero allí La estética No pasaba Por la forma De un cuerpo Ciudadano Sino que la estética Eran las conversaciones Llevadas a cabo Cada vez Como nuevas Aunque se repitieran Las historias contadas O la conversación Se demorasen Las recetas De la abuela alemana Del hijo Del dueño De la estación De servicio La que vendía El combustible Para los camiones Y el querosén Para la estufa Que hacía Los dulces Y los licores Que saboreábamos Con entusiasmo Para vencer el frío Sabía que habían salido A pasear Casi de noche Para llegar A la mitad Del río Porque la época Indicaba Que a cierta distancia Arrastrados Por las aguas Del océano sur Llegarían Los peces De agua salada Que eran Los más preciados Sabía también Que al solitario Hombre alto Elegante Que respondía Al nombre De Enrique VIII Aquel que vivía En el hotel Abandonado No le gustaba La pesca Porque él tenía Otras maneras De domar A la fiera Que lo habitaba Y que esta manera Tenía que ver Con la música Sabía que hoy No iba a haber Reunión En el banco Del bañero Por las ausencias Avisadas Y decidí salir A caminar Y llegarme Hasta el hotel Abandonado Iría a su encuentro Ya que dentro De mi cabeza Sin saberlo Había comenzado A pergeniarse El plan Para cumplir Con la consigna Del asesinato Caminé Por la calle Principal Hasta llegar Al lugar De las tierras Flojas Que así Las llamaban Porque estaban Muy humedecidas Por las crecidas Culpable De que el agua No respetase El murallón Que las contenía E invadiera Los campos Donde crecía Una vegetación Casi acuática Con juncos Y calas Y además De todos Los géneros silvestres Que se amontonaban Formando montículos De convivencia Donde lo agregue Recuperaba Su verdor Y su alegría Y donde la flora Autóctona Pervivía Junto a los árboles Añosos Que eran del lugar Entre los que Reconocía Altada Y al Seibo Porque ya había Aprendido Una cierta Geografía Del paisaje Lo vi de lejos Apoyado Como en un balcón Mirando el río Que se abría Hasta juntarse Con el horizonte Donde los sueños Se perdían Hasta llegar Al país invisible Que bien sabíamos Estaba en la orilla Opuesta Me acerqué Como si acudiese A la cita Concertada De antemano Y con toda Naturalidad Comenzamos A hablar Del tiempo Del río De los lugareños De pavadas Hasta que fuimos Llegando A cierta intimidad En el diálogo Yo no dejaba De reconocer Cierta atracción Por el cuerpo Joven Y vigoroso Pero traté De desviar La mirada De todo Lo que me Desviara Y así Como quien No quiere La cosa En medio De una literatura Del pasado Fuimos recordando Toda la historia De cada uno Hasta el punto Conveniente Cuidando con sagacidad No sorprender Demasiado Al otro Ni apresurarnos A enmarcar Las relaciones Privadas La vida De nuestros Amores Que los dos Teníamos Agrupados En gruesos Tomos Como el De las enciclopedias Y en pasiones Bastardas Como los celos Con él También había existido Una historia Que tuvimos De reconocer En ese momento De las confidencias Ya que nuestra pasión Por la ópera Nos había llevado A encontrarnos En todas las funciones De gala Y yo había Escurriñado Su lugar En la platea Siempre acompañado Con otro hombre Mayor que él Unos años Y que se sentaba A su lado Mientras que las mujeres Elegidas Para esa noche Discurrían Ociosas Y sin pasión En los asientos Que continuaban La hilera De bustacas Hacia el centro A veces Nos encontrábamos Al salir Y nos mirábamos Pero nunca Nos dirigimos La palabra Eran solo Miradas Misteriosas Que nos suspendían En el aire Y que atravesaban Algo de nuestras vidas Que no tenían Presente Pero que tenían El encanto De una intriga No acontecida En un tiempo Futuro Los dos Sabíamos Que el encuentro Por ahora Era irrealizable Y que si nos Encontraríamos Sería en otro Tiempo En otro lugar Los dos También Abandonábamos La escena Con cada función Con una dignidad De reyes Porque teníamos La certeza De que el próximo Encuentro Sería también Con esa distancia Pero con la misma Intensidad Que tenían Todas las cosas Que se vivían De manera Inconclusa Sin final Definido Dejando que la vida Se encargase De alguna resolución Inesperada También hablamos De su desaparición De ese intervalo Demasiado extenso Que nos separó Y por el cual Dejamos de vernos Durante una temporada Yo había quedado triste Sin segundo argumento Ese que acompañaba Todos mis movimientos Y me hacía vivir Las cosas De manera doble Donde una cosa Era lo que pasaba Y otra cosa Era lo que no pasaba Pero ambas Tenían para mí La misma importancia Y formaban parte De mi vida Con la misma intensidad La conversación Pasó de las añoranzas A lo fundamental De su ausencia Y yo tenía La necesidad De aliviar Con alguna respuesta Aquel dolor De lo inconcluso Y me atreví A las preguntas Que me habían llevado Esa mañana A cambiar el rumbo De los encuentros Acostumbrados Para conseguir resolver El interrogante Que todos habían promulgado Y que como una broma Le dirigían los otros Que también habían venido A ese pueblo Y se habían quedado Porque a nadie le interesaba El pasado de los otros Ya que todos tenían en él Algo que querían olvidar Cortando la monocordia De su contar Y sin que nada Tuviese que ver Con nada De ninguna De las frases pronunciadas Les pete ¿Dónde está el alma? Y en un torbellino De palabras Que se apresuraban Con el viento Que había cambiado La dirección Y que ahora Hacía agitar Las aguas del río Que formaban Grandes olas Que rápidamente Estarían pobladas Por los adictos Del viento Que sacarían Sus tablas Y todo el paisaje Saldría de su monotonía Para llenar El horizonte De movimiento Y de colores Comenzó el relato ¿Dónde está el arma? Y escapamos Del temporal Que se desataba Para adentrarnos Al interior Del hotel Donde yo Obtendría De sus labios La confesión De la autoría Del asesinato Porque él Tuvo que desaparecer Y que había Sido invalidada Porque su desaparición Fue publicada En el diario Más importante Del país Como un aviso Fúnebre Un frío Nos invadió Y tomamos La quinebra Que se nos ofrecía Generosa Para calmar El frío Que traía Ese viento Del sur Que venía De los hielos Y que nos juntó En un abrazo Para protegernos Y para calmar La angustia Que nos invadió Cuando comprendimos Que habíamos perdido La libertad De abrazos Y besos Lo convencí Que algo había pasado Y entonces No había nada Que temer Él ya había muerto Por lo tanto Tenía derecho A seguir vivo Y en medio De besos Y caricias Decidí quedarme Con él Ese día Hasta el amanecer Porque además Quería llevarme La prueba Del asesinato Quería venirme A Buenos Aires Con el arma Era la función De Tosca Y tenía dos entradas Y una cita No explícita Pero esperada A la salida De la misma En la escalinata Que daba La calle Libertad Hacía mi mirada Por la sala Antes del comienzo Anunciado Por la disminución De las luces Y en la platea Volví a ver La escena Aquella Que había quedado Suspendida Por tanto tiempo Él Otra vez Vestido De etiqueta Luciendo Su silueta Acompañado Como era su costumbre Por un amigo Y dos bellas mujeres Yo también Estaba acompañada Por alguien Que con tono Indefinido Se sentaba A mi lado Y que amaba También la lírica El argumento De la ópera Se volvió Para mí Ininteligible Porque lo único Que tenía En la cabeza Era que tenía Que cumplir Con la consigna Del grupo De los siete Y sobre lo único Que tenía control Era sobre el pequeño Calibre 22 Que tenía En el bolsillo De mi amplio abrigo Al que controlaba De tanto en tanto Con la excusa De un pañuelo Para que todo Estuviese en su lugar Hasta que llegase El momento aquel Del acto final Bajé con pasos Ligeros Las escalilatas Y me quedé parada Al pie de la misma Como esperando A alguien Que todavía No había salido De pronto Un alboroto De risas Y entre medio De bromas Y chalinas Llevadas por el viento Vi sus cabellos Que aparecían Despeinados Rodeados De sus acompañantes Que hacían En el marco De la fascinación Que nos había Traído Tantas veces Como una bella forma Como una estatua De belleza Incomparable Como una obra De arte Que me dejaba Suspendida En el espacio Hubo encuentro Nos miramos Nos miramos Una vez más Como solíamos Mirarnos Y quedamos Y quedamos Y quedamos los dos Por un segundo Inmóviles Hasta que mi mano Recuperó su automatismo Y sin pensamiento Y ahora única dueña Del arma Aquella de la pregunta Que nunca había tenido Respuesta Cometí Cometí el máximo Acto De exhibicionismo Y disparé A la belleza De esa imagen Que cayó Diluida Entre el gris De los escalones De piedra Y el rojo De la sangre Sobre el blanco De su chalina Movida por el viento Bueno Este es un cuento No asesina a nadie Es un cuento Sí Yo me preguntaba Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Y sí Lo mató Lo mató Claro No sé si claro Pero Porque él No había razón ¿No? ¿Por qué Porque lo mató? Porque era la consigna Del grupo De los siete locos Que nos reuníamos Y que había que salir En vez de matarnos Entre nosotros En un momento De crisis grupal Que suele ocurrir En vez de matar Al que tenés al lado Y al otro Y al otro Porque además No es uno En un grupo Al que querés matar Querés matar A dos o tres Siempre Sí Ajá Bueno Entonces Era cumplir la consigna Salir a la calle Buscar un argumento Y matar a alguien Había que cometer Un asesinato Ajá Y yo lo encontré Para matar Que más allá Un acto desnudo Porque ahí No había motivos Para matarlo Yo lo amaba Bueno No sé Ahí terminas diciendo Que matas a la belleza Sí No sé Claro Que no era con la persona No No era con la persona No era con la persona La persona Sería como un odio Un resquemor Una venganza No, no, no Este no era No era nada de eso Sino que era Lo que podías representar Bueno Porque lo tenías que cumplir Pero también lo que representaba Porque lo habías elegido Claro Pero no representaba Representaba la belleza Tiene razón Representaba lo bello Representaba ese final inconcluso Que había quedado en suspenso Pero que hacía de mi vida ¿No? Tanta Tenía tanta importancia Como las cosas Que sí eran definidas En mi vida ¿No? Como que No solamente Era el desencuentro Lo que hacía mi vida Sino que los desencuentros Lo no dicho Aquello que no se podía Ponlo diciar Aquello que no se podía realizar También eran parte de mi vida ¿No? Son mis sueños En realidad ¿No? Como vas a dejar de lado Lo irrealizable Muy bien Muy bien Muy bien Es una linda Una linda explicación Muy bien Claro Era un representante Pero es un cuento Muy lindo ¿No? Porque vas Vienes ¿No? Vuelves a Al eje de la historia Digamos ¿No? Que tienes esas iras y venidas Sí Que nos haces viajar Con muy poético Dos o tres ambientes También También el ambiente ciudadano Del bar Donde se reunían El ambiente de la casa del río Y ciudadanos También la playa Donde todas las maneras Se fue buena Hablar de lo que no se podía hablar Porque todos tenían Un secreto incontable Y yo ahí En realidad ¿No? Sí, sí Es muy Muy atractivo Muy bien Felicitaciones Norma Muy bien Me gustó mucho Lo volveré a escuchar Adiós Bueno Seguimos el próximo día Con un nuevo cuento Eso era La nota discordante La nota discordante Tosca Seguimos el próximo día ¡Suscríbete! 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 Gracias.